La canasta básica para esta semana aumentó 26 córdobas con 40 centavos, ya que algunos productos que se consumen para la temporada alta ya están experimentando una alza en su costo según sondeo del Instituto de Defensa del Consumidor que realiza en el mercado oriental. Tuvo un aumento de 26 córdobas con 40 centavos. ¿Qué fueron los productos que aumentaron? Por ejemplo, las carnes aumentaron 3 córdobas con 15 centavos, los perecederos aumentaron 32 córdobas y lo que son alimentos básicos bajaron 8 córdobas con 75 centavos. Recordemos que ya prácticamente casi ya estamos en la temporada alta, entonces por eso algunos productos que se consumen para esta temporada alta están comenzando ya a aumentar el costo de los productos. Se estima que para esta semana el litro de aceite bajó de costo. El arroz se mantiene, el frijol se mantiene en 34 córdobas pero se mantiene caro 34 córdobas todavía, el azúcar en 13.50 se mantiene, tenemos el aceite de granel que bajó de precio 5 córdobas bajó de 50 a 45, excelente el precio favorable para todos los consumidores. La chiltoma, vamos a hablar si de la chiltoma para cocinar, la chiltoma Natalie que es la pequeña, esa cuesta 20 córdobas la docena, el plátano verde en el oriental ya bajó de precio, está a 10 córdobas. Noticias 12, Darlen Tellez.